Ya estamos en comunicación con Patricio del Corro, candidato a diputado nacional por CABA por el Frente de Izquierda. Patricio, bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Un gusto verte. Bueno, igualmente para mí. Gracias por la comunicación. Preguntarte, bueno, tu posición, la posición de la izquierda acerca del impuesto a las ganancias que se está tratando ahora en el Congreso. Eso hemos escuchado a Miriam Bregman, los que seguimos la sesión, pero bueno, saber tu consideración. Bueno, en primer lugar hay una parte de justicia en el sentido de que se le está quitando el impuesto a un sector que trabaja y que es trabajador bajo convenio. Entonces creo que eso que muchas veces se usó demagógicamente, obviamente ahora Sergio Massa lo hace ya en el fin de su gobierno, medio como un manotazo de ahogado, pero creo que es importante que se discuta esto, que hay impuestos que se le están cobrando a la clase trabajadora, así como también esto es un sector particular, pero también, bueno, estaba la discusión por el IVA, los alimentos, por ejemplo, pero que es un punto progresivo, por eso lo apoyaron los compañeros nuestros en el Congreso, Miriam Bregman, Nicolás, Alejandro Vilca, y bueno, ahora veremos cómo sigue la discusión, porque evidentemente muchas de estas medidas tienen tinta electoral y veremos cómo siguen en el futuro. Bien, Patricio, estamos hablando con Patricio del Corro, candidato a diputado nacional por Cava, por el Frente de Izquierda. ¿Qué expectativas tiene esos primer candidato en la lista de cara a las elecciones de octubre? Le digo, ¿crees que la izquierda puede tener mejores números que tuvo en las PASO? Sí, para nosotros las PASO fueron una elección muy difícil, no solo por ser ejecutivas, que siempre son más difíciles, sino también porque había 27 listas, de las 27 listas quedaron 5, incluso en la ciudad de Buenos Aires va a haber 4, que estemos compitiendo por una banca en diputados, y creo que en una ciudad y en un país, donde uno si piensa el Congreso que se viene, también las dos grandes coaliciones están estallándose, probablemente no existan más, tal cual las conocemos hoy, después del nuevo Congreso, y sabiendo acá en la ciudad de Buenos Aires, como también son habituales los saltos de barco entre oficialismo y oposición, que la izquierda vuelva a meter diputados en la ciudad de Buenos Aires, que más allá de las diferencias que uno puede tener, sabe que somos gente que decimos lo que hay que decir, cuando hay que decirlo, que mantenemos nuestros valores, que no vamos a dar panquecasos, que no vamos a cambiar, y que vamos a estar siempre también poniendo el cuerpo en los distintos lugares que haya que estar, es un voto importante, además de darle fuerza a la izquierda, obviamente a nivel nacional. Le cuento a mis oyentes que a Patricio lo conozco de la legislatura, nos hemos cruzado muchas veces, tenemos una relación muy amistosa, no quiero que me odies después de esta pregunta, pero ¿a quién vas a votar en el ballotage? No, todavía no hay ballotage, veremos incluso si lo hay y cómo se configura, pero no es una discusión que nos querramos meter ahora tampoco, porque se aprovecha mucho para, después de haber 27 listas, o sea que era muy difícil incluso tener espacios en los medios de comunicación, y hacer una campaña donde podamos llegar a más gente, sobre todo nosotros que contamos con muchos menos recursos de los que cuentan, y pocos también favores de parte de los grandes empresarios, ahora hay cinco listas, va a haber dos debates presidenciales, mañana uno de vicepresidente, y nosotros centrar la discusión como que fuera a ser una discusión entre dos, me parece que te lleva a una lógica de elegir entre el que menos mal te cae, entonces todo se polariza, no en que uno vote por los valores que quiere, o por la lista a la que uno le quiere dar fuerza, sino para que no gane el otro, para que este entre al ballotage, o todo tipo de maniobras, no es lo mejor en este momento del país que estamos viviendo en particular, creo que ahora hay que discutir muy bien, qué valores quiere uno expresar en las listas que va a votar, y a eso es lo que estamos llamando. Clarísimo, Patricio, ¿Qué expectativas tiene la izquierda en Mendoza, allí con el docente Lautaro Jiménez? Ayer hubo un debate bastante bueno, bastante enriquecedor, ¿Qué expectativas? Bueno, las mismas, sí, muy bueno, estuvo bueno el debate también, a nosotros siempre nos sirven esas instancias, porque son un lugar donde podés también contrastar tus ideas, y discutir con el resto de los partidos, por más que muchos debates, bueno, el ayer también estaba bastante regulado, digamos, no era que primaba el intercambio, pero sí Lautaro me parece que logró mostrar y expresar qué tipo de provincia, en su caso, pero también de sociedad, es la que estamos peleando, hoy en día cuando se está discutiendo que todo tiene que ser y regirse bajo el valor del mercado, y que una agenda política que se corre a la derecha, y donde parece volver la idea de que si uno se va a salvar lo tiene que hacer a costas del otro, y que tu problema es el vecino al lado tuyo, si está un poco peor o si está un poco mejor, y una competencia entre sectores de trabajadores, estamos muy divididos, y eso es una realidad, y nosotros apostamos a decir, en el país, en Argentina, hay 30 millones de personas que somos parte de las familias que vivimos de nuestro trabajo, y entonces, ¿por qué siempre terminamos optando por funcionarios, por candidatos, y también por proyectos que en realidad benefician al 10% que es dueño del país, con los grandes gerentes, y los sectores más acomodados, y por qué no es la clave pelearse con el que está al lado, con tu vecino, con tu trabajador, si tiene más o menos derechos, sin unir a los sectores trabajadores, y que ahí está la fuerza para pensar otra forma de organizar la sociedad, que es lo que hemos... Sergio, vos lo sabés, cuando hay problemas en Argentina, como las inundaciones, como situaciones complicadas, emerge en el país también la solidaridad de la clase trabajadora y de los sectores populares. Bueno, porque esa solidaridad que se expresa muchas veces nos llevan todo el tiempo a querer hacer una guerra de trabajadores contra trabajadores, de pobres contra pobres, esa es una idea que nosotros queremos instalar mucho más hoy, cuando eso, están queriendo hacer primar los valores de competir, que tu problema son si las mujeres consiguieron derechos, si el otro tiene aguinaldo y vos no lo tenés, entonces el problema es del que tiene aguinaldo, y eso es un problema muy importante para nosotros. Patricio, me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta, digo, pensando en tu candidatura, ¿por qué es bueno, por qué es importante que haya diputados de izquierda en el Congreso de la Nación? Porque vos lo sabés muy bien, Sergio, porque decimos las cosas cuando hay que decirlas, porque tenemos valores muy claros, porque ponemos el cuerpo también cuando hay que acompañar las movilizaciones, porque vivimos en las mismas casas de siempre, porque cuando hemos logrado tener una banca, cobramos como docentes y el resto los donamos a causas populares, y porque en estas elecciones, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, quienes vayan a elegir y digan, quiero diputados, diputadas, que peleen por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, porque la educación y la salud sean un derecho y no un negocio, contra un modelo extractivista, y también en defensa en la Ciudad de Buenos Aires de las y los inquilinos, contra este modelo inmobiliario que nos expulsa todos los días, saben que metiendo diputados de izquierda van a tener una garantía de que esas peleas las vamos a dar con todas nuestras fuerzas y que no vamos a darnos vuelta. Entonces, eso en este contexto político me parece que es muy importante. Patricio, te agradezco como siempre la comunicación, estamos en contacto, tenemos línea con nuestra productora, así que a disposición siempre. Dale, un gusto siempre hablar con vos, así que nos estamos cruzando por algún lado. Dale, muchísimas gracias. Él es Patricio del Corro, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.